¿Qué pasa furiosos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Y bueno gente, en el día de hoy estamos aquí grabando con el móvil Sí, puede que parezca cutre, desde mi punto de vista es muy cutre Aunque he puesto el móvil de manera que parece que está capturando la pantalla Más o menos, no es la misma calidad, pero es que yo tenía ganas de subir Aunque sea una partida, aunque sea un solo vídeo en All Gen Y el juego elegido ha sido Black Ops 1 Hombre, si veo que os da igual, porque creo que así no está tan mal colocada la pantalla Pues sí que me gustaría subiros Modern Warfare 3, Black Ops 2 y demás juegos Vamos a ver primero si funciona el mando de la Play 4 y cuando funcione pues ya volvemos gente Vale gente, ya funciona bien esto, perfecto, vamos al Playstation Network ¿Y qué partida podemos jugar? Vamos a darle un duelo por equipos, me creo así una clase rapidita Y volvemos en un segundo gente Bueno pues gente, ya estamos aquí en el mapa de Jungle, de Jungla, en duelo por equipos Una partidilla empezada, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, voy a bajar aquí un poquito el volumen, no vaya a ser que esté muy alto, está bien Vamos a ir gente con la Galil, bueno está un poquito empezada Eh... vale El mando nos corre bien, pero vamos a apañárnosla Vale, gente Dios mío Eh... ¿Qué me ha hecho ese hombre? Por Dios En fin gente, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? O sea, tenéis este vídeo aquí que estoy jugando aquí en directo Pero... he lanzado un mapa que está sin querer No lo sé Eh... quería hablar urgente del quinto puto TLC Que ya está confirmado Y yo os puedo confirmar que... Madre mía, ese hombre como me voy a estoy confirmado Eh... os puedo confirmar gente que me lo voy a comprar Muy... o sea, según salga me lo voy a comprar Da igual a la hora que salga Supongo que saldrá por las 4 o las 5, tal vez No lo sé, madre mía, me ciego para mí mismo No sé a qué hora saldrá, sinceramente Pero, ya os digo, me da igual a qué hora salga Yo me lo voy a comprar Y como si sale a las 4 de la puta mañana Yo voy a hacer un directo jugando A el... a el nuevo mapa O sea, a los nuevos mapas Da igual a la hora que sea Yo voy a hacer directo Aunque no me vea nadie a esas horas Pero voy a hacer directo jugando Y... eso es simplemente para deciroslo Que se vienen muchas cositas al canal Y a ver, no me mates, por favor Bueno, prefiero asistencia antes de morir Vamos a venirnos por aquí mejor Eh... ¿Qué os puedo decir gente de este juego? Si es que este era un juegazo Hombre, esto era un juegazo Pero... con diferencia fue el Call of Duty Junto al... Al Advance Warfare Fueron los dos Call of Duty que... Tuve y... pero aún así menos jugué Jugué menos aún en las Vans Pero es que el Advance, bueno En las Vans ¿Qué vamos a hacer? Pero es que esto era un puto juegazo Y... me arrepiento la verdad De no haber jugado más Este hombre está llevando... Eh... Remasterizado Salen el 16 de mayo en Playstation 4 Y un mes más tarde El 16 de junio Saldrán para Xbox One Y... Pepe Eh... Colopal... bueno Que deciros Va a estar muy guapo Jugar a Ascension Haciendo el Krupalowski Va a estar muy guapo Jugar a Perrug A Nach Ojo, eh Va a estar guapo Jugar a Nach Gente Que... Tranquilos Que he visto mucho hate Hacia Nach Que en verdad Es un mapa Pues por eso Que tiene la esencia de zombies Es un mapa Que es para jugar Un ratito Eh... 20 20 minutos Te haces unas cuantas rondas Te haces unas cuantas ligeras Tiras unas cuantas noches de caja Y ya está Que el mapa No es más Es eso Es jugar por jugar Nunca os ha pasado eso Que queréis jugar Una partidilla De zombies Pero no muy larga Es que aquí Vamos a ver Si quieres jugar Una partidilla normal Por ejemplo En Shadows of Evil En lo que haces Todos los rituales Y... Haces todo Se te va a una hora mínimo Y en cualquier mapa Es que Terris and Rates Teyaya Sería el único que no ¿Y por qué teyaya no? Porque es remasterización De un mapa De World of War Que era The Rise Es que en Black Ops 3 No puedes jugar zombies Por jugar No Es que te lleva mucho tiempo Pero en World of War En Black Ops 1 Eh... En World of War Black Ops 1 Eh... Sí En World of War Y Black Ops 1 Sí Y eso es lo guapo Gente Que vamos a poder jugar Partidillas Por jugar Un rato Por pasar el tiempo Por divertirse Matando zombies Es que al fin y al cabo Eso son los zombies Matar zombies Por raro que suene Si nunca habéis jugado A zombies de Call of Duty Os puede sonar un poco raro Pero es que... No O sea En Black Ops 2 Ya no había esa esencia De matar por matar No mucha Y qué deciros En Black Ops 3 Ya no hay nada de eso Es que es todo easter egg Todo chicles Todo Cosas que no molan Que bueno Que estarán guapas Para algunos Pero para mí no Vale que metan easter eggs Que lo veo muy bien Pero que mantengan esa esencia De matar por matar Que al fin y al cabo Lo hicieron por eso Es un minijuego Es matar por matar A ver si nos entendemos Y bueno Jason Papasote Blandel Nos ha dicho Que va a mantener Esa esencia de zombies También esa Digamos como aura ¿No? Especial que tenían los zombies Un poco maligna Malévola Pues por ejemplo Natch en un totem Daba muy mal rollo Estar en Natch Sinceramente En Kino También Daba bastante mal rollo Estar en Kino A ver No es un miedo Que dices tú Oh Dios mío Esto da miedo No voy a dormir No Pero Digamos que no parece Pues Otro juego ¿No? Realmente son zombies No como en Spaceland Spaceland está muy guapo Pero es que Los zombies de Spaceland No Son graciosos ¿Sabes? Que vale Que lo quieren hacer cómico Pero unos zombies Tienen que dar Por poco miedo Pero quieren un poquito de miedo ¿Vale? No queden risa Como los de Spaceland Cuando se ponen ahí a bailar En las trampas Pues eso gente Era eso Deciros que ya ha salido Saldrán Natch Berruk Shinonuma Kino del Totem Ascension Moon Shangri-La Y Origins Saldrán ocho mapas Tuelos Y nada gente Espero que os haya gustado La partida En 9 a 5 Es que Hay muy poca gente Yo no estoy encontrando A gente Por las lobbies Pero bueno gente Si veis algo a la derecha Una línea A deciros que eso es de la tele ¿Vale? No es nada raro Es de la tele La que estoy grabando yo ¿Vale? O sea No os preocupéis De vuestras teles Ni nada por el estilo Ni de vuestros móviles Porque es de mi tele Así que nada gente Si os ha gustado este gameplay Con la Galil Con silenciador Y cargadores dobles Darle un buen like Y nos vemos Como siempre En el próximo vídeo Adiós